Bienvenidos a todos al curso de compras y logística. El curso va desde los conocimientos básicos hasta toda una ejemplificación completa de punta a punta de conceptos que abarcan las compras y la logística. Ahora vamos a hacer un breve resumen de todo el temario que se va a estar tratando a lo largo. Las primeras clases tratan sobre nociones principales de la gestión de compras. Vamos a explicar los conceptos básicos para aquellos que no tengan ningún conocimiento de estas áreas hasta llegar a la profundidad que nos permitan abarcar las horas de clases. Aquí un poco los primeros conceptos que estaremos tratando es cuál es el concepto principal de las compras y las contrataciones, cuál es su alcance. Hay diferentes tipos de áreas de compras. Las áreas de compras son muy diferentes entre las multinacionales, las pymes, empresas consolidadas de distintos rubros. Estaremos abarcando todo lo que es la importancia del área de compras y cómo se vincula estratégicamente, tácticamente y operativamente con el resto de las áreas. Ya sea la parte de ingeniería de producto, la parte de calidad, la parte de diseño, la parte de costos y es importante que entiendan cómo se vincula con el área de compras. Recuerden que las compras es parte del input de la mayor parte de los costos que tiene cualquier empresa y la logística es aquella que maneja efectivamente el físico que uno invirtió. Entonces estaremos tratando todo el vínculo que tenemos con el área de finanzas, con la logística de más en la supply chain, con las ventas, con la producción. Ustedes han visto todo un módulo de producción, de línea, de prensa. Bueno, acá vamos a estar abarcando cuáles van a ser las compras y las contrataciones que se pueden gestionar de muchos de los insumos que han estado tratando para el desarrollo del producto que estuvieron estudiando o para la licitación de una prensa que se va a utilizar para la fabricación de un producto. Vamos a clasificar cada una de las adquisiciones para que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de material directo, material indirecto, servicios, la contratación de un transporte y por supuesto el resto de los rubros de cualquier industria tienen un montón de contrataciones que hacen a aquello que uno tiene para poder producir una pieza. A su vez hay que contratar todo aquello que es soporte como son los mantenimientos preventivos, correctivos, la parte de los servicios. Esto lo estaremos analizando y entendiendo a través de distintas herramientas que son por ejemplo la ley de Pareto, la matriz de Kralchik. Estas son herramientas importantísimas que permiten saber dónde pongo el foco del estudio y a qué realmente meto cartuchos en que voy a generar beneficios para la organización. Siempre recuerden que la mayoría de las iniciativas, la estandarización de procesos tienen que tener algún beneficio económico que es nuestro objetivo principal de que la empresa se vuelva más rentable. Estaremos entendiendo todos los tipos de documentación que se gestiona a través del área de compras, uno de los sesgos más grandes que existe dentro de las gestiones de compras, que es un área burocrático. Bueno, eso tiene una razón de ser, es importante que la comprendan, sobre todo si están vinculados con el área de ingeniería, con el área de la logística, con el área de la producción. Están los documentos pertinentes para avalar una compra que se hizo al exterior, una importación, aquello que se definió con la ingeniería. Bueno, está la ficha técnica, la cerró compras, la validó. Bueno, son todos conceptos muy importantes que se tienen que tener presentes cuando se trabaja transversalmente en las áreas y en los proyectos. A su vez estaremos analizando todo lo que es la evaluación de proveedores. Si, por ejemplo, surge una iniciativa de cambio de proveedor, de cambio de materia prima, bueno, es importante saber cómo puede repercutir eso dentro de las finanzas, su condición de pago, el tipo de calidad de material, el lead time, la demora, cuál va a ser el beneficio que me va a dar, cómo calculo ese beneficio. Bueno, todas esas cosas generalmente las hace las áreas de compras y, por supuesto, está vinculado completamente con la logística. En la clase 4 y 5 ya nos estaremos metiendo un poco más en lo que es costos. Ustedes tuvieron un módulo específico de costos donde analizaron todo lo que es la estructura del costeo de una pieza, la mano de obra, las obras máquinas, el costo que se tiene por la materia prima. Bueno, acá lo que estaremos revisando es cómo hago para ajustar esa materia prima, cómo hago para ajustar esa mano de obra, qué pasa si tengo un contexto inflacionario, sobre todo aquí en Argentina, que eso pasa mucho, pero si no es en Argentina y es en el extranjero, bueno, qué pasa si cambian las condiciones, me cambia en vez de ser en euros, pasa a ser en dólares, bueno, qué pasa si me cambian las divisas, cómo me interfiere si genero una iniciativa de proceso, una reducción de precio, cómo la negocio, cómo está vinculado eso con el budget o forecast que se define a principio de año y que se va actualizando a lo largo de toda la transición del año, cómo gestionar los workflow de aprobaciones, es importante que la burocracia exista de cada uno de los aprobadores, bueno, muchas veces sí, depende por supuesto de la complejidad del monto de lo que se aprueba, de la urgencia, cuál tiene que ser el workflow de aprobaciones que debería desarrollar para cualquier tipo de urgencia, por ejemplo, para un repuesto, cuál es el workflow que tengo que desarrollar para todo un presupuesto para producción, cómo mido eso en indicadores, siempre recordemos que lo que no se mide, no se gestiona, esa frase tan conocida existe y es sumamente necesario en el área de compras, sino muchas veces caemos en la subjetividad de si compra muy caro, si compra muy barato, bueno, eso es muy relativo, depende de un montón de conceptos y de definiciones y de objetivos, entonces estaremos repasando los principales indicadores operativos y financieros que tienen que tener un área de compras, cómo medir el desempeño, vamos a entender las diferencias entre un hard saving, que es el ahorro efectivo, es decir, se compra un precio, bueno, se puede pasar a comprar a un valor más económico o la diferencia con un cost avoidance, que es un costo evitado, que es aquello por supuesto que se entiende de que se evita un costo que no se tenía, pero que se podría haber tenido, y cualquier tipo de iniciativa que son los quick wins, que generan algún beneficio tangible muy rápido, cuando estemos repasando todos los temas de negociación, no vamos a estar tratando a los de forma general como muchos cursos lo toman, sino que estaremos desarrollando tanto las habilidades blandas como las habilidades duras, a qué nos referimos con habilidades blandas, todas aquellas habilidades que ustedes necesitan realmente para tener éxito en una negociación, no éxito entendiendo de que consiguen lo que quieren, sino de que ambas partes salen beneficiadas y se prolonga la relación entre el cliente y el proveedor, un concepto esencial para cualquier buen comprador, y dentro de las habilidades duras, bueno, qué tengo que tener para ir a negociar, no simplemente es parte de la preparación y de las habilidades, de la personalidad, del tipo de negociación, sino también entender que si tengo que saber, qué tengo que saber del precio, qué tengo que saber de la parte técnica, qué información le tengo que pedir a ingeniería, qué información le tengo que pedir al área de diseño de producto, bueno, acá van a trabajar mucho quizás, y van a poder alinear muchos de los conceptos que ustedes estuvieron aprendiendo a lo largo del curso. Luego, en la clase 7, tomaremos parte de la logística, por supuesto que hasta donde nos abarque el tiempo, pero se van a tratar de tocar los tres ejes troncales que tiene la logística, que es la logística de abastecimiento y distribución, la logística de almacén y la logística de flujo, ¿no? Tengo conocido los flujogramas, lo imprescindibles que son para entender cómo manejar las materias primas, lo semi elaborado, los productos terminados, y bueno, acá estaremos tratando todos los temas básicos, por supuesto con ejemplos, utilizando muchas de las materias primas que han estado trabajando a lo largo de todo el curso, de productos terminados, entendiendo, tratando de alinear lo mismo que estuvieron viendo en el curso, independientemente de que si no lo hayan realizado, pueden realizar esto, igualmente se va a comprender. Y en la clase número 8, aquí tendremos toda una integración total de los conceptos, vamos a ir del punto a punto, ¿no? Desde que surge la idea de incorporación de una nueva materia prima, o de traer una prensa desde el exterior, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué tipo de documentación necesitarías? ¿Cuáles serían las etapas que tendría que transitar? ¿Quiénes tendrían que intervenir en el proyecto? Así que allí tendremos un proyecto realmente, un desafío muy muy grande para que ustedes puedan transitar y entender aquellos conceptos teóricos y los ejemplos que fuimos transitando en el resto de las clases. No te lo puedes perder, como siempre, si ya la fecha de este video ha pasado a la fecha de inicio del curso, siempre en la descripción tendrás la última actualización, la nueva fecha de nuestro próximo curso de compras y logística. No te lo puedes perder. Para más información, un email, única forma de contacto por email, nos escribes a elviohugogonzalez.com y te daremos toda, toda, toda la información, los contenidos, el precio y todo lo que necesitas saber. Hasta luego y buenas noches. ¡Gracias!